Me da un mar, vocación para enseñar, con amor y con salida de nuestro busquilla feal. Va a eso en la otra y en cualquier lugar. Trabajé 40 años como profesora y llevo 12 años aquí en la plaza. Yo le quiero pedir al señor presidente, con todo el respeto que él como autoridad me merece, que no se olvide de nosotros, que mande pronto en el proyecto y que luche para que nos apoyen el Congreso y nos paguen lo que nos deben. Y le pediría al presidente, como él nos prometió, a ustedes los tengo aquí cuando les dijimos de la deuda histórica. Así que cumpla su palabra, presidente, porque usted nos tiene en su programa. Así que aquí falta la voluntad política, presidente, su voluntad política. Eso se puede, se puede hacer. Así que por favor, por favor salga a vernos aquí, estamos en la plaza de la Constitución todos los jueves. Venga a saludarnos un jueves que sea. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!